Por qué me da Por qué me da Por qué me da Niña suena, escúchame Te quiero Enfimicar Porque mi amor Por ti Jamás Se podrá Acabar Peces Me puedo Enojar Los que busco Y nunca Estás Puedo evitar También Cermonear Pero eso es por tu Bien Yo no puedo Nadie más De lo que hay En mí Soy distinta Tú también Soy feliz Junto a ti Mi Mi paciencia Conmigo Perdí El pastillo De compresión Y sólo porque Te quiero Ayudar A ser feliz Es como a mí Y yo sé Que no puedo Lear Dejado Por aquí Si me sientes O me sientes mal Aquí estaré Para mí No dejas No dejas De crecer Todo tan fin Es que nunca Puedo ver Que es lo que hay Ahí Un día Un día Tú te irás Y yo Me quedaré Tú tendrás La libertad Lo que sueñes Lograrás Contigo ya estaré Y yo sé Que no puedo Lear El cariño Que hubo aquí Si me sientes triste O me sientes mal Aquí estaré Para mí No dejas 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 No dejas